He venido a decirte que te sigo queriendo He venido a decirte que te sigo amando Que quiero estar contigo cada día más y más He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos Ni podrá arrancarme de mi alma tu amor Por tu amor soy capaz de enfrentarme a cualquiera Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera He venido a decirte que te sigo amando Que te sigo queriendo Que te sigo adorando Cada día más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!